Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalá, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bueno, 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 pues esto es un vídeo informativo única y exclusivamente que será borrado el domingo y bueno, como ya os venía diciendo en un vídeo anterior, tenía un viaje programado, por tanto no sabía si podía hacer el directo el sábado o el domingo y resulta que me han adelantado el viaje y me lo han puesto para hoy por la tarde, por tanto, el vídeo que tenía para hoy programado es el ponte al día en 5 minutos el ponte al día en 5 minutos, a diferencia de otros vídeos del canal que suelo subir el día anterior por la noche digamos que si hoy a la una quiero publicar un vídeo, lo subo la noche de ayer, o sea, esta noche lo tendría ya subido y hoy lo publicaría a la una sin embargo, el ponte al día en 5 minutos lo subo conforme lo hago, lo hago y una vez que lo termino de hacer, lo subo y suele ser los viernes por la tarde ¿por qué? porque si sale una noticia a lo largo de la mañana del viernes, que es muy probable, ya que los fines de semana suelen salir bastantes noticias importantes pues me la saltaría y me la tendría que meter en el siguiente ponte al día y ya iría es una semana de retraso por tanto, esa serie la exprimo hasta el final para poder poneros las noticias más actuales y más puntuales en el mundo de la tecnología, gadgets y videojuegos bueno, pues nada chicos, a cambio de esto, como ya os decía por Twitter y por Facebook y ya os adelantaba lo que voy a hacer es compensaros haciendo un directo el sábado y un directo el domingo estos dos directos serán a las 5 de la tarde, de 5 a 6 y media aproximadamente, de la tarde de los dos días el sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde haremos un directo, no os puedo decir el contenido del directo porque todavía no lo sé pero sí os puedo decir que os recompensaré con esos dos directos así que estaros atentos al canal ya que publicaré un vídeo tanto el sábado como el domingo como este informativo en el que os diré si hay algún tipo de modificación en la hora del directo o lo que sea y el contenido del directo para que podáis estar atentos mientras tanto, pues os dejo este aviso para que contéis que el sábado y el domingo tendréis directo pues nada chicos, os espero en el directo y nos vemos mañana ¡Adiós!